El Centro Hidrometeorológico Regional de Boca del Río presenta su boletín número 633. Este jueves se espera que el Frente Frío número 11 permanezca como estacionario sobre el centro y suroeste del Golfo de México. Continuarán los nublados y el potencial de lluvias en la mayor parte de la región de pronóstico. Se esperan acumulados puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las cuencas de los ríos Tuxpan, Casones, Tecolutla, Nautla, Mizantla, Papaloapan y Coatzacoalco. En Tamaulipas y el resto de la entidad veracruzana serán localmente fuertes de 25 a 50 milímetros. La masa de aire frío asociada a dicho frente mantendrá evento de norte con velocidades de 35 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como un marcado descenso de temperatura en ambas entidades, principalmente en Tamaulipas. Existe la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las partes altas del pico de Orizaba y cofre de Perote. Recomendaciones A la población en general y navegación del Golfo de México, tomen las medidas preventivas ante los efectos de lluvia, viento del norte y descenso de la temperatura que puede provocar el paso del frente frío número 11 a partir de este jueves. Atiende a las indicaciones de protección civil y capitanía de puertos. Elaboró Juan Brambila. Informó Jacqueline Sánchez.